Los alienígenas protegían el lugar como si fuese sagrado. Uy, la presa. No había supervivientes ni nada que rapiñar. Habíamos ido allí buscando pelea. Eso fue todo lo que encontramos. Todo el pelotón estaba de acuerdo. Al demonio con los alienígenas. Si la presa era importante para ellos por algún motivo, entonces se la íbamos a arrebatar para siempre. ¿Vamos a volar la puta presa? Tengo explosivos de sobra, cuenta conmigo. Bueno, pues a ver, ¿de qué va la cosa? Coño. Yo conozco este trasto. A ver, tenemos que volar la presa, ¿no? Esa era la misión del día. Hace bastantes, bastantes días. Desde que empecé esta misión. Vamos, desde que llegamos hasta aquí. Está de una temporada sin poder jugar. Aquí está. Que se me había dado la vuelta al mapa. Vale, pues vamos a ir empezando por avanzar. Reconocer el terreno. Si tú lo dices. No sé si pone algunas guardias así como preventivas. Bueno, esta tiene la... Siempre vigilante. O sea que esta la podría avanzar de forma bastante atrevida. Seguiría teniendo la guardia. Voy a hacerlo. Todavía tengo todo el pelotón disponible. Y tengo muchísimos explosivos. Así que venga. Vamos a empezar liándola. ¡Hostias! Empezamos fuerte. No voy a poder matar al arconte. Voy a tener que concentrarme en el cerbero. Y habiendo un cerbero no puedo... No puedo andarme con tonterías. Voy a tener que gastar... Varios cooldowns y unos cuantos explosivos me dan. Bueno, espérate. Tú no vas a ser el primer mover. Que tienes gente delante y a los lados y atrás en el tiempo. Vamos primero a hacerte un poco de hueco. A ver. Estos están en esta línea. No sé si desde aquí llegará una lanza de anulación. Desde aquí podría... Este cabrón me podría llegar a flanquear. Especialmente si reviento esto. ¿Qué alcance tiene la lanza de anulación? No tiene tanto como me gustaría. Realmente voy a tener que avanzar hasta por lo menos aquí para... Tener alguna oportunidad de llegar a todos. A los dos, vamos. También tengo la grieta del vacío, eh. No, pero con esto... Hostia, es muchísimo daño. Venga. ¡No puedes correr de mi poder! Voy a guardar la grieta del vacío para cuando haya más enemigos. Si podemos meter un buen tiro a este que perforara la armadura sería bestial. En el cuerpo a cuerpo podríamos llegarlo a matar con Bradford. Hostia. Sería un pasote. Luego se quedaría desprotegido, no obstante. A no ser que atacáramos... ¿Solo puedo atacar desde ahí? ¿De verdad? No, desde aquí también puedo. Voy a intentarlo. Vamos, Bradford. Rájale la vida. ¡Qué cabrón! Se ha quedado uno de vida. No veo que lo haya atravesado. Eso significa que va a explotar cuando lo mate. Y que podría hacerle pupa al pobre Bradford. Pero bueno. Que si podría hacerle pupa. He hecho bastante pupa. Ahora el asunto es que no siga a estar el lanzador blaster para rematar al cabrón este. Creo que es mi mejor alternativa porque... Bueno, tengo varios. O sea, tengo dos personas que tienen lanzador blaster y cada lanzador blaster parece tener tres cargas por algún motivo. Está rotísimo. De hecho voy a gastar una granada de plasma. Ahora me tengo muchas. Tengo que tener cuidado de no reventar toda la cobertura. Voy a tirarle un poco más a este lado. Aquí, toma. Porque tengo que poder seguir avanzando, ¿sabes? Ok, voy. No, voy. Voy a poner una segunda guardia. Aunque no sirva de nada. Explorando. Lo que sí que quiero es que si por lo que sea aparece algo demasiado cerca Tenga un poco más de probabilidades de empezar a lidiar con ello Antes del siguiente turno Porque estamos muy dispersos ahora Uy, perdón chicos Estuve alargando un poco, sé Hemos oído varios tipos de pasos mecánicos por ahí Hubo una época en la que la presa proporcionaba energía al pueblo y todo el condado Por lo que podíamos ver, los alienígenas la habían tomado para abastecer alguna clase de portal Estoy preguntándome si valdrá la pena venir hasta aquí O si ya me voy a quedar demasiado lejos Y debería avanzar sin más Voy a avanzar hasta aquí por lo menos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que eso estará bien Vamos a ir avanzando los primeros turnos El primer movimiento de cada cual ¡Ey! ¡Ey! Vale, voy A ver, este es el peligroso Ahí hay enemigos Un andromedón ¡Un avatar! ¿En serio, tío? Esto es muy... Rompedor de la historia ¡Oh, no jodas! Lo he ejecutado Lo he ejecutado No puedo creerlo Bueno Vale Lo que me interesa Es dañar a esto Y que Bradford lo mate con una tormenta de espadas Si es posible En su turno Pero está difícil Acertarle siquiera Podría usar la demolición Nada, no hace daño a nada Tiene que tirarle un explosivo La granada de plasma no hace demasiado Esto revuela un poco más de armadura y tal Pero... ¡Uf! Hace un destrozo demasiado inmenso quizá Casi me tienta el... Bueno, espérate Joder, esto lo hace un dañaco, ¿eh? Vemos saliendo Joder, es súper bueno El juego concentrado No destruye mi propia cobertura Pues nada, dale Yo no vendría por aquí ¡Qué puta madre! Tal caso puede que me valga la pena reventarlo En este turno, ¿eh? Lo... Lo puedo intentar Si esta lo mata Vale El asunto es Si intentar disparar con este Nada, no llega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale Hay que estar pendiente del radio De la mina ¿Dónde pongo abrazo? Le voy a poner aquí sin más O puedo disparar desde donde estoy No habiendo otros enemigos No me preocupa la cobertura Coño, tiene el torso de un recolector Sí, de más efecto Las piezas de armadura que tienen cosméticamente son random Como tengo mods cosméticos puestos Venga Te vas a mover Explota la mina Calculated Suma y sigue Habíamos encontrado algunas mejoras por el camino Pero los avianígenas no iban a dejarnos ninguna ventaja tecnológica Querían acabar con nosotros Y habían venido preparados para ello No estoy seguro, eh No estoy nada seguro de lo que estás diciendo Yo diría que Que ahora mismo La ventaja la tengo yo Me siento como rotillo La sniper tiene que avanzar mucho Si no No va a poder Hacer nada de utilidad Voy a usar este turno para concentrar mis fuerzas Queda claro Lo que en parte significa no avanzar más De donde estoy Ahora mismo Supongo que está bien Voy a usar la curación sobre el jefe central Ve a curarlos Voy a dejar este en el medio Estoy vigilando Vale, nuestra sniper escucha al enemigo Que obviamente pues solo puede venir de una dirección He pasado mucho tiempo intentando olvidar aquellos tiempos Así que no recuerdo bien algunos detalles Pensándolo ahora Estoy bastante seguro de que lo que nos encontramos entonces fue alguna clase de avatar Recuerdo el pelo Tendréis que confiar en mí Que alcance tiene la zona de eliminación Joder, colosal Ok Voy a activarla Esta área es mi Voy a avanzar a tope con este Sus habilidades son menos poderosas que las del otro Este es el más tanque de los dos De verdad no voy a revelar a nadie No tengo un protocolo de escaneo Tampoco quiero llevar a esta literalmente hasta aquí Pero No me queda mucho remedio Voy a ello Tropas de Adven detectadas ¿Detrás de nosotros? Nah Vale Hostia, es un sectópodo Mierda Seguramente activaré el run and gun No obstante el problema inmediato Es que nos va a atacar sin cobertura Así que no puedo preocuparme con la cobertura de esta Distancia máxima Intentar pillar a más enemigos si los hay cerca Le falta algo de vida ya ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá pisado algo que ha explotado? ¿No sería un buf? Si dices así Podría inspirar a la otra y sacarla de la movida O poner en estasis No puedo poner en estasis al sectópodo Vale Grita el vacío no llega No, ni de coña No va a tener un buen tiro la verdad Es que no lo quiero poner en la furgoneta Porque puede explotar Si explota ya me va a hacer daño a uno A ver, este tiro Es bueno, pero Bueno, le va a hacer más que la granada de plasma Desde luego Además puede meter el crítico Si suelo gancho Es para subir ahí No me acerca No, no me acerca De una forma útil Vamos a disparar Hostia, claro Es que llevaba el Arashi ¿Cómo es que lleva el Arashi? Ya no me acuerdo de las cosas que ocurrieron O qué Eh, whatever ¿Por qué no le puedo dar a inspirar a... Va a estar aquí No le puedo dar a inspirar a... A estar, al parecer Imagino que no estará en su rango de visión o algo ¿Qué puedo hacer? El granada de tormenta trituradora no le llega Y además volaría el camión Entonces no la podré poner en Stasis tampoco Efectivamente No puedo protegerla Vamos a darle otro turno al jefe central, creo Si le mete un crítico lo mata No, le puedo dar el turno a este Y que le dispare con el blaster también A ver, en teoría En cuanto se mueva La zona de eliminación Lo debería reventar Pero... Francamente Creo que puedo permitirme Abusar de los explosivos Visto, lo visto No es que 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 no es ¡Quieta! ¿Has escuchado algo? A ver si vienen Si no he tirado la zona de eliminación Parece que va a ser así Al principio no lo pensamos Pero luchar en lo alto de esa presa Seguramente fue mala idea ¿Tú crees? Espacios cerrados, muchas cosas que podían explotarnos en la cara Y los avionígenos más peligrosos Que nos habíamos encontrado hasta el momento En nuestra pequeña expedición Están bastante arrimados para las bombas blaster Eso es de puta madre Ese no ignora la armadura De este ignoro solo parte de la armadura Pero si les meto primero Una bomba Los puedo hacer pedacitos Voy a hacerlo con este Que no puede disparar El otro si que puede disparar Desde donde está Y siempre es bueno tener las opciones abiertas No quiero volar todas las coberturas Pero lo tengo que hacer Esquiva esto No hay otra forma de golpear a los dos Es decir, si el jefe central no estuviera donde está Bueno, de todos modos Como estos coches ya los he volado la mayoría Ya no van a explotar más Uh, que hijo de puta Se ha ido Todavía la puedo reventar Te haré caso ¿Qué está ahí? Probablemente le dispararé La cabeza no la tengo mal Tiene mucha vida la otra, ¿no? Creía que la podría matar fácilmente de un sablazo ¿No llegas? Claro, me digas Bueno, vas a llegar Pero tienes donete, chaval Claro, que a lo mejor hace más la arasi Pues no te creas Lo que pasa es que tiene 101% de crítico Venga Oh, se ha quedado todavía Qué crítico de mierda era metido, ¿no? Menos mal que tira la tormenta de espadas Ahora que intentaba teleportarse Me encanta Ahí ha estado reactivo Es la idea por la que le he puesto pegado Y no aquí, por ejemplo ¿Vale? Aparte para tener la cobertura frontal Pero pensaba que se intentaría mover No sé Creo que sé Eh Si le disparo le doy Si no tengo la otra Me gusta mucho el efecto de las armas estas Tenía la psíquica, ¿vale? Por eso Por eso he dicho que no me importaba demasiado Si este fallaba O sea, unas malas lanzan anulación y fuera No hay posibilidad de fallo No, la guardia ya la va a poner ella sola Bueno, sí, pero no quiero avanzar más Nada Guardia ¿Me quedo como estoy? ¿Has entendido eso? ¿Hay enemigos desde arriba? A esas alturas mi pelotón probablemente era el grupo de asesinos de alienígenas más peligroso del continente Salvo tal vez por los segadores Pero aún no conocí a Volk Pero los segadores por un momento me ha dejado en plan de qué Como es el día del N7 y todo eso Por cierto, notaréis que estoy grabando esto el 7 de noviembre Probablemente no lo estaréis viendo el 7 de noviembre Porque lo más probable es que me haya puesto a jugar al Mass Effect Y casi seguro que al 3 Así que efectivamente había algo al otro lado de la presa Que cabrón Me pregunto si me habré dejado otras cosas No, esta plataforma se ha abierto aquí Que cabrones Podría haber subido No, pero igual desde arriba ya no le alcanzaba Está pensado, podría haber subido aquí Pero claro, ya desde aquí no le puedo disparar con el rifle en el mismo turno Es porque si se lo hagas Suspone de este estilo Si lo dirán Si se lo dijiste Si se lo hagas ¡Ana! 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 ¡En marcha! No voy a avanzar demasiado. Ok, voy. ¡En el overwatch! ¿Qué hay ahí? Afirmativo, cubriendo. Ahí yo voy. ¿Qué fue ese sonido? Estoy tardando más de lo que quiero, ¿vale? Este turno ha sido muy lento, pero bueno, no me apetece que me ataquen por detrás. En algún punto me di cuenta de que, una vez que acabásemos con este combate, tendríamos que pensar en qué hacer a continuación. En el fragor de la batalla me asusté por un segundo al pensar en la posibilidad de perder a mis nuevos amigos. Tendríamos que encontrar a alguien más contra quien luchar. La moveré luego. El siguiente enemigo estaba de aquí. Ya no quedan muchos lugares donde esconderse. Sí, ¿tú lo dices? ¿No se ha tenido que cruzar el portal? Ah, si. Te confío aquí. No voy a avanzar todo lo que puedo. Quiero decir. Tiene que estar aquí abajo Sea lo que sea que quede Los ruidos indicaban de aquí Pero ya no queda nada aquí Esa es la idea Me voy a acabar subiendo aquí Aunque solo sea por tener un tiro de sniper Contra lo que sea que salga De donde quiera que vaya a salir Voy a quedarme en guardia Afirmativo, cubriendo los ojos Creo que he oído algo Pero tú no me voy a ir Será de no sé Me estoy asando ¿Me habré dejado alguien atrás? Sería una putada, colega El mapa no continúa por allí Ni por aquí No parece que pueda romper el portal Aquí se cierra Aquí se cierra ¿De verdad me he dejado algo? No debería Entonces, ¿qué es lo que tengo que romper? ¿El portal en sí? No pe... No pe... Le voy a ir Creo que ya... A lo mejor tengo que ir a estas válvulas O algo No sé, tío Ya es por probar Es que también hay válvulas aquí y allá Pero no sé Tampoco viene nada como... Marcado como objetivo Voy a ir probando Seguro que es algo muy estúpido, pero me he quedado sin saber qué más probar, francamente. Neutraliza todos los objetivos enemigos. Sí, eso es lo que me dice que es el objetivo de la misión. Pues tiene que haber quedado bien atrás. Como no estén dentro de la puta furgoneta esta. Pues no te creas que no voy a abrir la furgo, ¿eh? Entendido. Me voy a ir. Pues nada, macho. A backtracking. Va de una mierda, tío. Eso me va a quitar muchísimos puntos de la misión. No voy a perder tantísimo tiempo. Es que me marca como que el enemigo está desde arriba, ¿sabes? A lo mejor es un enemigo que ha cargado mal o que se ha quedado clipeado fuera del mapa o algo. Desde luego hacia mí no está viniendo. Me hago viejo para esto. No, pero no te quejes, anda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! A la orden ¿Por qué no más esta? 10-4 10-4 Enseguida Move into position Enemy movement ahead ¿Ves? Me lo marca como que está ahí encima ¡Hagámoslo! 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 1 Llegué. Lo que pasa es que igual desde la grande, grande no la ve Debería tener visión desde la grande ¡Allá voy! ¡Corre! Atravesando las barreras Que si tiene visión Venga, a la desintegrada para acá Y nada Esconderse a 400 metros por encima del puente Tampoco te ha salvado de nada Lo habíamos conseguido Habíamos sobrevivido a la tormenta Nos sentíamos muy bien con nosotros mismos No hay nada como ver a tus enemigos abatidos a tus pies Ya no sé qué hacer para una foto, tío No sé Creo que no va a haber nada que le haga justicia A ver qué sale Mirad, chicos, una recreación exacta de cómo ha ocurrido todo esto Total, no es menos absurdo que la verdad Dramatización, probable que no ocurriera Bueno, pues conseguimos la medalla de oro Daputen, pues Chachi Piruli Vale, además hemos superado la puntuación necesaria y todo Hemos desbloqueado la siguiente Ergaziobs, que es Llegó del Mar Hemos desbloqueado las armas de legado Para poder usarlas durante la campaña Que básicamente es un cambio estético para el arma base Creo Así que Chachi Piruli Espero que lo hayáis pasado bien Desde luego ha sido una misión un poco rara Y la verdad es que parece que la escuadra En la primera misión sí es más complicada La segunda incluso Pero en cuanto vayas cogiendo los power-ups Y escoges los power-ups correctos Se vuelve un escuadrón increíblemente OP Que es un poco el asunto de XCOM Al principio siempre es muy puto Y luego se vuelve un paseo por el campo Si tienes cabeza Y cuidas un poco De que no dejarte demasiado vulnerable a la mala suerte Así que nada Pues eso ha sido todo Estas han sido nuestras estadísticas Nos veremos para la siguiente Legacy Ops Pues estas Las estadísticas finales, ¿vale? Para que le echéis un vistazo ¿Qué hemos desbloqueado? Pues la siguiente misión Llegó del mar Parece que empezamos con una escuadra distinta Bueno, Bradford está aquí Aunque imagino que lo tendremos que volver a levelear Desde el principio Supongo que volveremos a ir de nivel Ninguno de los demás personajes son el mismo, ¿verdad? No Todos son distintos Bueno, pues nada chicos Esta es la siguiente misión que vamos a emprender Y como ya os he dicho Lo haremos desde el próximo episodio de XCOM 2 Hasta entonces ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!